Hola, buenas noches. ¿Cuántos están bendecidos en esta noche? ¿Le presento a Sergio? ¿Qué tal si dices en esta noche? I tried to preach. ¿Cuánto tiempo hay que dar? Es bueno, es bueno. Es una bendición y una responsabilidad. Enseñar la Biblia. Enseñar la Escritura. Enseñar la Palabra. Y es una responsabilidad. Tener que ayudar a jóvenes que están en un lugar cómodo y agarrarlos y jalarlos hacia ti y moverlos del lugar de confort a un lugar donde son expuestos. Digan, esta noche yo quiero ser expuesto. Digan usted cuando somos expuestos ya no estamos ocultos a la visión de todos. Cuando somos expuestos la gente empieza a ver cómo caminamos. Empieza a ver si nos cruzamos las manos. empiezan a ver si nosotros nos caemos o si nosotros nos levantamos. Lo importante de estar expuestos es que no me quedé en el lugar de confort. Lo importante de caminar es que no me quedé sentado porque muchas veces pensamos que por estar moviéndonos o por estar sentados estamos haciendo grandes cosas. Yo puedo estar en el mismo lugar y puedo estar moviéndonos vamos a decir puedo estar moviéndonos puedo estar en el mismo lugar hay que ser que sigo moviéndonos sigo moviéndonos ahora corra ahora trote ahí trote ahí puedo estar trotando en el mismo lugar puedo estar en el mismo lugar es más me puedo cansar en el mismo lugar pero el hecho de que estoy trotando el hecho de que me canse no quiere decir que estoy avanzando y muchas veces nos encontramos en esa condición nos movemos estamos trotando estoy sirviendo pero no estás avanzando porque moverte no significa avanzar una frase que nació en mi espíritu siempre me pregunta ¿cómo estás? yo le digo avanzando nunca me quiero quedar tomando la posición y la condición de moverme en el mismo lugar eso es casi morir y la única muerte que tiene que haber en nosotros es la muerte de Cristo y ahí lo demás va a ser ganancia un aplauso al modelo así es que yo hoy quiero hablarle a jóvenes ¿cuántos jóvenes hay aquí? hay unos que por realidad decimos yo soy joven hay otros que por fe decimos yo soy joven pero mientras usted esté conectado al espíritu de vida usted cobró eternidad porque hay gente que tiene 40 años pero murió a los 20 murió con sueños aunque están sentados en una banca murió con sueños aunque estén acostados en una banca murió con sueños aunque están en una banca en una iglesia sentados murió con sueños yo no quiero que usted se muera con sueños ¿cuántos tienen sueños? ojo no sueños sueños aprendí de un pastor a mí él me decía siempre Ever soñar es barato soñar es barato pero los sueños son caros ¿por qué son caros? le dije a mi tía porque tenés que salirte de la zona de congollera a una zona donde te expones y ahí es donde los sueños empiezan a tomar forma hoy yo le quiero hablar a jóvenes que quieren salir de su comodidad que quieren salir de su comodidad para ser expuestos a un lugar de propósito yo le quiero hacer una pregunta en esta noche y quiero que me sea muy honesto con los cinco los que me quieran contestar alguien me puede decir cuál es su propósito alguien me levanta su mano vamos solo uno pues por lo menos uno es alguien valiente hay alguien que me puede decir cuál es su propósito ¿cuál es su propósito? hola hola ¿hay alguien? hay alguien vamos todas las respuestas que usted me diga están bien vaya le voy a licentar con eso ¿cuál es su propósito? ¿cuál es su propósito? ¿sí? ¿lo hacemos teocráticamente? ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es su 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 propósito? alguien más lo buscamos de educar ahí está hermana ¿cuál es su propósito? dar a conocer a Jesús ¿cuál es su propósito? buscar a Jesús salir de mi zona salir de mi zona gasto por nueva vida así está se rollo muy bien todo lo que pidieron está excelente y todas esas palabras conllevan un solo punto Señor el propósito eterno es el que nos sacó del confort el propósito eterno es el que nos enseña la realidad el propósito eterno es el que nos enseña a servir el propósito eterno es el que nos enseña a buscar ¿sabe por qué? porque vamos a le he entendido cosas voy a hacer una pausa en lo que dijo mi hijo de Dios él dijo Oscar ¿sabe qué dice el libro de Hechos? una de las iglesias poderosas una de las iglesias poderosas dice que los antiguos indagaban y inscribían en la palabra estudiaban la escritura a profundidad y lo que hacían era curaban y estudiaban eso es tener necesidad de buscar de moverme de la zona del mundo para yo crecer y eso es lo que me hace a mí exponerme a un lugar ¿cuánto quieres ser expuestos? cuando decidas ser expuestos en el lugar entiendes que hay lugares que te los van a quitar hay cosas que te las van a quitar pero es necesario pero es necesario yo quiero ilustrar algo muy importante en cierta ocasión a un rey le regalaron un halcón y es interesante porque este halcón del rey no podía volar cuenta la historia que el rey contrató a un maestro para que sea un poco volar y pasaron meses y los instructores le enseñaban la necesidad pero un día llegó el instructor y le dijo al correo el halcón no vuela tenemos un problema el halcón lo sacamos el halcón lo pusimos y no quería volar pero cuando el halcón lo dejamos en la rama del árbol empezamos a entrenarlo y no podía volar entonces el rey oponadamente dijo tenemos que mandar un escrito que el que me haga volar el halcón va a tener un premio ahora vamos a perdonar un impuesto y ahí estaba el halcón y entonces salió el escrito y el día siguiente el halcón empezó a volar el falcón empezó a volar empezó a volar sin pelas y empezó y abrió sus pelas y empezó a volar gracias gracias vamos aquí está ese día voló hasta aquí mira lo que es esta de acá ¿verdad? pero el halcón voló entonces el rey dijo llámenme a esa persona que hizo el halcón tráiganme ese malo a ese curador a ese adesivador y sencillamente llevó a un hombre a un agricultor un granjero y este granjero se presentó ante el rey y el rey le dijo ¿cómo hiciste para que volvara? y este hombre le dio una respuesta más profunda la más profunda respuesta que hoy se la voy a regalar a usted ¿sabes qué hizo? le cortó la rama donde estaba le cortó la rama y por naturaleza el halcón empezó a volar por naturaleza el halcón comenzó a volar lo quitaron de su zona de confort hoy quiero quitarte de la zona de confort no sé si esta rama son malas amistades no sé si esa rama son malas conexiones no sé si esas ramas son malas influencias no sé esas ramas que nombre le pones pero de algo estoy seguro pero esa rama es la tierra muy importante que te aplausos si ya aplaudimos no hay nada y eso es lo que tenemos que quitar para nosotros jóvenes ustedes están en la plataforma más hermosa de la vida no se acomoden es el peor error que ocurre puede tocar y quiero ser muy puntual y quiero ser muy puntual aquí estamos ah ok estamos bien estamos bien dígale al que tiene a su lado la comodidad la comodidad la comodidad siempre será el riesgo de quedarte en pausa hasta que algo suceda y eso no puedes permitirlo mire que importante esto la comodidad es el riesgo de quedarte en pausa y tu no te puedes quedar en pausa por eso por eso no te puedes estar en pausa en pausa voy muy rápido no está bien vamos 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 y dice ahí la comodidad siempre se da el riesgo diga al que tiene a su lado no entre siempre el riesgo no sé cuál es su riesgo pero no entre el riesgo una mala decisión es que nos gusta tomar malos riesgos hoy te vengo a enseñar hoy te vengo a decir que evite esos riesgos ese riesgo es comodidad o te puedes acomodar no puedes hacer una pausa hasta que algo suceda y esto me lleva a una historia también de un hombre que estaba en medio de una inundación que estaba en medio como se dice la inundación flood y estaba en medio y el dijo señor ayúdame manda a alguien send someone y el señor mandó a la policía de las lanchas y le dije venga se le suba pero el no el quería tomar un riesgo puso pausa y algo tenía que suceder el pensó que tenía que venir a un ángel el pensó que tenía que venir a un ángel y a un gabriel levantarlo y llevarlo a un lugar seguro luego el señor le manda un helicóptero y le dice venga señor con nosotros el dice no yo aquí estoy bien el señor me va a salvar él lo estaba entendiendo que había oportunidades porque estaba en un lugar como la historia resume que ese hombre muere porque se acomodó a un riesgo y eso es lo que nos pasa cuando nos acomodamos a riesgos que terminan destruyendo nuestra vida y usted sabe cuál es su riesgo y el que tiene a su lado no te acomodes otro punto es la inacción la inacción genera dudas y miedo la inacción genera dudas y miedo y la acción genera confianza y frágil si quieres vencer los pies un joven inactivo corre un gran riesgo por eso por eso bendecimos a Dios que hoy usted vino a activarse hoy bendecimos a Dios que usted vino a ser impartido acá porque usted no quiere tomar riesgos y habemos padres que los exponemos a eso porque no queremos que perezcan no queremos que mueran no queremos que algo trágico suceda nosotros somos hoy en barco nosotros somos el helicóptero que hoy no vamos a auxiliar y le decimos hey hay que moverte de la zona de confort te tengo que agarrar y te tengo que levantar de la zona de confort y usted debe estar siente de todo lugar te tengo que mover y aunque cuando te mueva vas a sentir pena y aun cuando te exponga vas a sentir aún más pena pero lo importante es que estás en el lugar seguro si estás en un lugar seguro si sabes que Cristo te ama y Él te ha pagado un precio de una vez y para siempre sos escogido por Dios y todo va a estar amén gracias eso es lo que sucede nos ponemos de la vida nos exponemos a una vida y no nos quedamos en riesgos porque nuestra confianza y ese coraje de seguir requiere acciones Alfred Tennyson dice un pensamiento muy importante el caparazón debe romperse antes de que el pájaro pueda volar es irónico ¿no? es irónico solo en los dibujos animados salen las alitas del caparazón y vuelven pero en la vida real el caparazón tiene que romperse para que vueles y aquí viene la pregunta hacia nosotros ¿qué caparazón está que no podemos romper? ¿cuál es el problema que yo no lo puedo romper? ¿qué me está impidiendo volar? o sea ya pasó la zona de confort ahora hay otro problema que se llama caparazón ¿sabe cuál es el caparazón más feo del hombre? ¿cuál es el caparazón más feo del ser humano? me lo voy a regalar es el pensamiento por eso la vida va en dirección al pensamiento que te está gobernando dime qué pensamiento te gobierna y te diré qué dirección llevas entonces ahí entramos nosotros y decimos esa es una buena influencia porque está gobernada por Cristo se salió de la zona de confort quebró el caparazón y empezó a volar como el halcón y cuando sabes volar ya no te gusta regresar a la rama porque ya la rama no es el lugar seguro la rama solo fue un evento que me dio un descanso ligero la rama solo sirvió para descansar y cuando empiezas a volar empiezas a experimentar lo fresco empiezas a experimentar lo nuevo de Dios diga al que tiene a su lado aprende a sentirte incómodo si en algo yo estoy seguro que yo yo soy para mis hijos es que yo me incomodo a ellos si en algo usted está seguro entonces ya tiene que incomodar a su hijo padre usted que está aquí en algo tiene que estar seguro usted su hijo no va a hacer lo que él quiera esto está serio espero que me amen y me vuelvan a invitar pero su hijo no va a hacer lo que usted quiera padre lo que él quiera lo que el niño quiera porque nosotros venimos a incomodar a decirle este es el camino este es el camino este es el camino y empezamos a caminar y ese camino nos da más como ese y este es el camino y empezamos a caminar y ella sabe hacia donde va pero si ella se quiere ir hacia allá entonces usted vea como padre porque usted no va a ir donde usted quiera va a ir donde usted necesita llegar va a ir donde usted va a ser cambiada y yo tengo que ayudarle a usted a incomodarle que allá no es el lugar para estar sentado el lugar correcto para crecer en la cruz el lugar correcto para avanzar en la cruz y el día que dejo de ver la cruz dejé de ver lo que cambiaba mi vida el día que dejo de ver la cruz dejo de ver lo que era bueno dejo de ver lo que era agradable por eso la cruz es un lugar de buena dirección y ella lo sabe y ella lo sabe gracias ¿estamos bien con el trautor? ¿sí? ¿estamos bien? hermano perdamos Dios siempre se encargó de modelarnos uy pastor ¿y esto qué pasó aquí? pero el señor hasta en la biblia nos enseña en la biblia nos enseña mire lo que dice Mateo capítulo 4 del 18 al 20 si alguien lo tiene me lo lee se lo voy a agradecer Mateo capítulo 4 del 18 al 20 ¿alguien lo tiene? nadie lo tiene ah no hay señal oh aquí está atrás dice andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y le dijo vení en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron el desafío siempre será grande Jesús le dijo a Pedro ahora serás pescador de hombres en palabras simples lo que Jesús le está diciendo a Pedro es que ahora necesito un hombre una mujer en el caso de aquí poniéndolo en el lenguaje actual es necesito un hombre una mujer con liderazgo a Pedro le dice necesito un líder a Pedro le dice necesito un líder hoy aquí nosotros te decimos necesitamos líderes que sepan influenciar esta nación pero si te quedas en el lugar de comunidad nunca podrás alcanzar ese potencial que tienes entonces le dice a Pedro te voy a incomodar porque necesito un líder necesito alguien que influencie esta nación necesito alguien que sirva por eso me encantó cuando el pastor Roberto por eso me gustó cuando el pastor Roberto me dijo pastor ya que está de pie trángame una spray yo estaba de pie él estaba en un hogar de confort pagar era más difícil por eso inmediatamente fui como Pedro dejé lo que estaba haciendo fui a traer el spray y le traje el otro pepper al cuñado y le serví la mesa porque un verdadero líder no se mide por el nombre o el apellido de quien se mide por la capacidad de ser que le hace a la gente como estás sirviendo le digo algo cuidado también porque no todo el que sirve lo está haciendo de aquí ojo que en la iglesia o en la casa hay de todo y ve me voy un poquito más fuerte por eso yo tengo cuidado a quien escucho quien me imparte la vida porque no todo el que se para en un pulpit no todo el que se sienta en la iglesia no todo el que se sienta en la iglesia es hijo de Dios siempre pongo el ejemplo del carro pese muy rápido pese en inglés por eso yo no me pongo en el garaje de mi casa y digo yo soy carro yo soy carro yo soy carro nunca voy a ser carro porque mi naturaleza es de alcohol es de alcohol es de arraba corta la rama y a volar yo soy un hijo que me salí de acuerdo de confort y me expuse a la vida soy yo que me estoy intermitiendo en la moción por eso mire desafío a Pedro y me encanta esto porque no solo fue Pedro cuando Dios te desacomoda es para que entres en un mejor plan y una condición de vida porque el sabe los planes que tienes para ti porque tener una vida exacta no es precisamente tener una vida perfecta esto hace poco me lo aprendí me encantó esa frase tener una vida exacta no precisamente es tener una vida perfecta es tener una vida perfecta ¿sabe por qué es exacta? ¿usted sabe por qué es exacta? le voy a decir dice la Biblia que Dios sabe ¿cómo te llamas? ¿qué es tu nombre? Dios sabe los planes los planes que tiene para ti por eso es exacta pero ¿por qué no es perfecta? porque aunque ella sabe cuáles son los planes muchas veces no sirve el propósito espero estar igual así ella sabe cuáles son los planes y él dice quiero que tu vida sea exacta yo sé los planes que tengo el peor error es su vida y usted no sepa planificar su vida ¿en qué momento dejó de planificar su vida? si no planifica su vida deja de ser exacto y vámonos a otro personaje bíblico por llamarlo de la manera Pablo un fariseo hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín formado los pries de Gamaliel de los mayores e intelectuales en aquellos tiempos cuando Jesús le aparece en el camino a Damasco le hace un llamado ¿y sabes cuál es el llamado? ¿qué le dice? ¿cómo entiendes? Jackie y Jackie y Jackie y le dice Jackie yo sé los planes y Jackie se levanta y como ya sabe cuáles son los planes y dice que tuvo un esfuerzo Pablo y cuando Jackie se encuentra con el Señor las cosas cambian ya no son los planes ya no son los planes de Jackie son los planes de Dios en Jackie ahora ¿cuál es el problema? el problema es que planes lo hemos puesto solo como una palabra pero planes es más profundo planes es verdad planes es la verdad la verdad no es una palabra la verdad es un sistema que afecta a nuestros hijos que nos afecta a nosotros que afecta a la iglesia y si usted no sabe que se está moviendo el sistema a que usted tenga la palabra verdad y no entiende la palabra sistema usted tiene una medida que tiene que subirla esa es la medida de Cristo yo tengo la verdad pero no tengo el sistema de verdad gracias el sistema de verdad es el que me expone a salirme al lugar de confort y nosotros nos encontramos en lo que llamamos planes de vida y no solo se quedó no solo se quedó en Pablo también se fue a Abraham y le dijo vete de tu tierra y de tu parentela pero el Señor no le dijo a donde iba solo le dijo vete y muchas veces Dios te dice muévete y muchas veces Dios te dice hay que poder ser de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar y usted quiere mostrar algo pero necesita que te salga del lugar de confort no te puede mostrar algo diferente en el mismo lugar necesitas moverte del lugar para que te demuestre algo porque sentado ahí solo ves a tres personas en primera línea pero cuando Dios te agarra y te paras y te dice estos son los planes esto es lo que prepara para ti los planes cambian por eso el lugar de confort es el más peligroso en el que un hijo puede estar y hoy te tienes que mover del lugar de confort de tu tierra y de tu parentela de aquello que te acomoda lo que Dios ya te dijo cuanta palabra profética hemos recibido hemos sido impartidos tenemos la vida de Cristo por qué nos cuesta por qué nos cuesta por qué nos cuesta por qué nos cuesta por qué esta mente no está renovada por eso yo siempre he dicho que la voluntad de Dios no se busca la voluntad de Dios no se busca no tiene problema no está moviendo quedaron bien los incertidumbre Romanos capítulo 12 dice para que comprobes buscar para que comprobes cuál es la voluntad de Dios hay un problema serio que seguimos buscando y no comprobamos hoy Dios te dice es tiempo de comprobar cuál es la voluntad cuál es la voluntad y la voluntad siempre va a ser buena va a ser agradable y va a ser perfecta por eso Abraham no se no se no se opuso a nada ante su esposa mi amigo y a dónde te dijo Dios qué no sé nosotros los hombres del barco Dios dijo vamos a dónde no sé Dios dijo vamos cuántas veces Dios te ha dicho vamos y no has hecho atención a esa palabra y no has prestado cuidado a esa palabra por estar en el lugar de conmallada no podemos seguir en el mismo lugar seguir en el mismo lugar y esperar resultados diferentes es lo más irónico tenemos que movernos hoy este lugar elegiríamos de tener unos cientos de jóvenes esto es una palabra de cariño para los jóvenes y también para nosotros necesitamos ser buenos representantes de Cristo ser buenos representantes de Cristo es más vuelvo a reír vamos a ir para ir para ir jóvenes hombres mujeres mujeres familias que decidan morir que decidan morir filipenses 12 6 a 8 Dios siendo Dios se quitó del lugar de confort y se hizo hombre y se hizo hombre él siendo Dios se hizo hombre para que el hombre tome la imagen de Dios porque fuimos creados a su imagen pero muchos aún en las congregaciones hemos perdido esa imagen hay que recobrarla necesitamos recobrarla los únicos límites son los que usted mismo se impone ya que la mejor manera de superar sus miedos de superar tus miedos es no pensar en ellos no pensar en ellos quiero decirle algo que quiero dejar este lugar listo para que usted sea impartido le digo algo fuerte a usted tenemos la última frase la última frase llenó mi vida hoy en la tarde a ti y esa fue la frase haz algo que te atemorice y usted déjeme ponerlo en mi contexto porque a mí me daban temor porque era el relajero y todo traducido que le vas a estar diciendo shabu y todo pero no ponería ahí enfrente no tenía miedo tenía miedo de predicar y era decirle cristo te amo me atemorizado me atemorizado a decir que algún día voy a empezar una empresa una compañía me atemorizado me atemorizado a decir uy voy a ser pastor me atemorizado y un día el Señor puso a pasar y me dijo me alegra que hagas cosas que te atemorizan porque el día que yo no puedo ser solo ya no está él por eso me encantó lo que me hablamos con el pastor el pastor me decía como sé cosas cambiaron cosas han pasado pero cuando salí del lugar y me expuse a la vida las cosas cambiaron y van a seguir cambiando porque eso no lo dijo eso lo dice Dios ahora cuantos de ustedes aquí quieren realmente ver cambios de su vida todos los adultos dicen dame en ese monte como mi fuerza puede tomar ¿cuántos de ustedes agarraron quieren recibir esa y no es como hombres en la parte ¿estos saben cómo lo van a recibir? orando dime ¿cuánto es? y te diré que cristiano eres y usted no diga que tremendo hijo de Dios sin orar ¿saben que dice Pablo en las 14 cartas paulinas? orando en todo tiempo orar si usted sale y todo es oración y nosotros a veces son oramos cuando hay un problema padre ayúdame padre me salió una espinilla padre me salió mi hija 14 años es la tragedia más grande para ti es la tragedia más grande ¿qué Dios te dice? yo estoy contigo yo tengo una idea desde el vientre de tu madre él siempre va a tener cuidado él siempre va a tener cuidado es más a Dios no se le olvida las oraciones que sanaron gracias 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 Dios aleluya oh Cristo 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 más de ti solo me quiero más de ti me quiero más Él es tu protector Él es tu ayudador Él es tu ayudador oh Cristo dice el Señor le estoy lavando vestiduras aleluya aleluya Cristo aleluya porque ahora lo que opera ahora lo que habita es Cristo es Cristo aleluya aleluya Cristo 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 cuando eres sensible a la voz de Dios tiene que tomar manipular el alma se sencilla a la voz de Dios a percibir que el Espíritu está haciendo todo vamos a hacer solo Cristo cambia la vida de Dios nosotros como hombres solo colaboramos ¿cierto? ¿pastro? ¿cierto? ¿pastro? ¿cierto? ¿pastro? ¿solo colaboramos? ¿cierto? ¿cualmente la verdad? ¿como colaboramos? ¿solo colaboradores? ¿pero quien va a cambiar tu vida? es Cristo ¿qué aprendí? ¿qué aprendí? ¿y cuando dijiste es porque yo miré Y con esa traza, las cosas no estaban tan ordenadas y no se me dejaron de ver. Pero el Espíritu Santo me dijo que todavía hay raíces que hay que apartar y hay que mudar. Porque eres un hombre sano al Espíritu de corazón. Y hay cosas que solo Dios ha tenido un miedo aquí. Porque andando en paz, en paz, en paz y en muerte, Dios ha levantado tus manos. Porque la oración de los dos hombres puede mucho. Y vas a caminar sobre el trigo. ¿Sabes qué es eso? Porque hay ministerio en él. Hay un ministerio en una cosa. Perdóneme que te salga del protocolo, pero es que cuando el Espíritu Santo me pone, ¿cómo hay que hacer? Y el Señor va a levantar la oración a través de tu vida. Y en la zona donde va a estar, el que se conocía, que iba camino a Damasco. Será como Pablo, dice. Irá camino a Damasco y tendrás un encuentro con el Señor. Como ya lo tuviste. Ya no te van a conocer, pero es tu nombre nuevo. Un hombre nuevo. Gracias a Dios. ¿Cuántos agradecidos? ¿Sabes qué? De esto se trata. De exponernos. Gracias a Dios.